¡Eh! 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 Y por eso llegó un Roma de compañés En los grandes países ¡Eh! En los grandes hombres Nunca un Vega Tengo miedo de que fuera una mujer Yo no puse A mí no querías recibir, te quedaste sin trabajo una vez más Yo me cumplo al vientre de mí, y si te tengo sentadillo No le tengo a lo que pueda suceder A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero al mercado Soy mujer compañera, me gusta que seas así como nosotros Soy de escudas del miedo, ya que se derrumbe el cielo No vaya a estar solo, porque siempre estaré